Bien, buenos días. Bienvenidos a todos y todas a esta invitación que les hace la universidad a aquellos aspirantes que están comprometidos en hacer el ejercicio juicioso de pensar en su futuro, de pensarse la universidad que quieren que los forme y además de entender un poco ese programa académico al que le están apostando. Ustedes están aquí porque Educación Especial, por alguna razón, les llama la atención. Creo que el video que acaban de ver les permitió ver un poco cuál es la apuesta como licenciatura que estamos haciendo para formar Educadores Especiales para el país. Yo voy a tratar de contarles un poco más con qué se van a encontrar en términos de cómo se materializa toda esa apuesta y toda esa comprensión del sujeto con discapacidad o con talentos o capacidades excepcionales cómo se materializa en un proceso formativo. Entonces, ustedes están presentando a una licenciatura que con gran orgullo tenemos que decir es una licenciatura con acreditación de alta calidad. por tercera vez hemos recibido la reacreditación, una de las primeras licenciaturas en la universidad que entra dentro de estos procesos de demostrarle a la sociedad que tiene el potencial, no sólo en términos de sus maestros, sino de sus propuestas pedagógicas, de sus procesos investigativos para formar a estos que son los Educadores Especiales del futuro. Tenemos además en este momento también nuestro registro calificado. La última recreditación y el último registro calificado nos lo dieron en 2017, pues por los próximos siete años. O sea, están en un programa que tiene el reconocimiento de su país por formar profesionales con calidad. Y llevamos, creo que ya bastante tiempo demostrándolo en el país. Pásale a la siguiente, Diana, por favor. Gracias. ¿Qué objetivos nos estamos planteando en este momento? Ustedes, si nos acompañan, si ingresan, están entrando a un programa que acaba de recibir una renovación curricular. ¿Qué significa una renovación curricular? Hemos hecho un proceso de revisión de nuestros procesos formativos. Hemos hecho ajustes y hemos hecho actualizaciones. ¿Por qué? Porque en particular en esta licenciatura, constantemente nos estamos revisando, nos estamos autoevaluando, que esto es parte de los procesos de acreditación. O sea, la acreditación que tenemos no es gratis. Implica que tenemos una cultura de la autoevaluación que significa que en conjunto con nuestros estudiantes, nuestros maestros, las comunidades con las que trabajamos, las familias, las personas con discapacidad, las instituciones contratistas, la sociedad en general, hacemos un análisis de cómo estamos formándonos, estamos preparando realmente para las necesidades del país y las necesidades del país cambian. Las políticas del país cambian. Y entonces las necesidades de formación también cambian. Van a entrar ustedes a un programa que en este momento los estudiantes van en segundo semestre, los que han comenzado con este programa nuevo. No es un programa mejor que el anterior. Es diferente en términos de responder a unas necesidades que el contexto nos está demandando, a unas comprensiones del sujeto y a unas actualizaciones en términos de los discursos. ¿Qué objetivos tiene entonces este nuevo programa? Formar educadores especiales que a través de una mirada sensible, crítica, propositiva del dominio del campo de la educación especial, resignifique los saberes de la pedagogía, la educación y la didáctica. Estamos buscando un maestro. ¿Sí? Eso es clarísimo. Quiero que se lo lleven hoy clarísimo. Estamos buscando un maestro. No estamos formando personas para cuidar personas con discapacidad. No estamos formando terapeutas. No vamos, o sea, no tenemos con qué es. No es nuestro saber. Estamos en la universidad pedagógica y formamos maestros. Ahora, ¿qué nos diferencia de los otros maestros? Porque la pedagógica en todas sus licenciaturas forma maestros. Bueno, todos estos saberes de la pedagogía, de la educación y de la didáctica, los llevamos a la comprensión de las formas diversas de aprendizaje y de las formas diversas de enseñanza para garantizar procesos de participación y de aprendizaje para todos. ¿Sí? Eso es lo que nos diferencia de las otras licenciaturas. Pero somos maestros, maestros que sí, creo que vieron el video, hacemos mucho énfasis en la formación investigativa. Esa es una solicitud que hace mucho tiempo nos viene haciendo la sociedad. No solo un maestro para la enseñanza, sino un maestro con un perfil y con unas capacidades para el ejercicio investigativo. Y creo que la licenciatura a la que ustedes están presentando, pues tiene un recorrido bastante largo en ese ejercicio, y bastante experiencia en ese proceso. Pensándonos en maestros que se piensen a la persona con discapacidad o con talentos o capacidades excepcionales en los diferentes niveles de formación. Nosotros no trabajamos solo con niños, no trabajamos solo con adulto mayor, trabajamos con todo el ciclo vital. En diferentes modalidades de formación, en diferentes contextos, con el propósito de reflexionar, de innovar, de investigar y de potenciar todos esos procesos que desde la educación deben impactar a la sociedad. Tenemos un segundo objetivo con esta propuesta curricular, que es conformar una comunidad académica que respetando la diversidad de los saberes, de los sujetos y de los contextos, propenda por la consolidación del campo de la educación especial. Y en este sentido nos consideramos, no consideramos solo diferente a aquel que tiene un diagnóstico particular, una discapacidad o un reconocimiento por un talento o capacidad excepcional. Nos reconocemos diferentes cada uno de nosotros, desde lo que sabemos, desde nuestras experiencias, desde los diferentes contextos de los que venimos, y en ese sentido estamos comprometidos a consolidar comunidad académica, que es el propósito finalmente de la licenciatura. Esta apuesta curricular que estamos ofertando en este momento, dentro de su perspectiva epistemológica, pues está centrada en pensarse los procesos de aprendizaje y enseñanza de las personas con discapacidad y o con talentos o capacidades excepcionales, preguntándose dentro de uno de sus marcos por quién es el otro, pero en una concepción de yo no puedo entender al otro sin entenderme, primero a mí mismo, y sin entender la implicación que tienen las interacciones. El otro no es un sujeto aislado que tiene unas condiciones o unas características particulares y que es diferente a mí. Eso que lo hace diferente se relaciona conmigo, se relaciona con el contexto, se relaciona con los otros. Y en esa comprensión de esas interacciones es que queremos formar un educador especial. con un fuerte componente ético-político, formando unos maestros que se pregunten cuál es el lugar de los sujetos, de cuáles, de nosotros, de nuestros estudiantes, de la persona con discapacidad, en lógica de derechos humanos. Y finalmente estamos pensándonos una apuesta educativa y pedagógica que se compromete con un currículo crítico, con un currículo flexible y con un currículo en movimiento. ¿Qué significa esto? Sabemos que las necesidades y los contextos a los que nos enfrentamos hoy no son los mismos contextos a los que nos vamos a enfrentar mañana cuando salen finalmente nuestros estudiantes a ejercer como profesionales. Y en ese sentido necesitamos garantizar que vamos a desarrollar en cada uno de ustedes más que unos contenidos particulares, unas capacidades que les permitan leer los contextos. Y si los contextos cambian, no hay que volver a la universidad a estudiar los nuevos contextos. Hay que tener la capacidad para leer esas nuevas realidades y ajustarse a esas nuevas realidades. El plan de estudios de la licenciatura, cosas que tienen que tener claras y que es importante que sepan hoy, esta es una licenciatura presencial. La formación es presencial. Los créditos totales con los que nos comprometemos con el ministerio son 157. Para poder abordar esos créditos, el proceso formativo es de 10 semestres, semestres de 4 meses cada semestre. Tenemos dos ciclos, dos momentos de la formación. Los primeros cinco semestres, los primeros dos años y medio, asumimos un total de créditos. Y ahora les explico qué significa esto de créditos, de 80 créditos. Y el segundo ciclo, que llamamos ciclo de profundización, en la primera parte estamos fundamentando todo lo que necesitamos conocer. No solo conocer, sino aprender a ser, en términos de la lógica de la educación y la pedagogía, como maestros. Y en el segundo momento de formación, pues empezamos a hacer ya procesos de profundización de todos estos saberes que ustedes van a ver. La propuesta curricular está organizada en la universidad por ambientes de formación. Toda la universidad maneja los mismos ambientes de formación. Nosotros tenemos un ambiente pedagógico y didáctico, donde están todas esas asignaturas que dan cuenta de ese desarrollo de capacidades como maestros. 24 créditos, si se dan cuenta ustedes, después viene un ambiente disciplinar, que es el que condensa esos espacios propios de esta licenciatura y que nos diferencian de las otras licenciaturas. Por eso, en correspondencia, es donde más créditos hay. Lo pedagógico y lo didáctico son saberes que compartimos con las otras licenciaturas. Pero hay algo que nos hace diferentes y está aquí condensado en esos espacios académicos del ambiente disciplinar. Si se dan cuenta, el ambiente investigativo en términos de créditos y espacios académicos tiene tanta importancia como el saber disciplinar. ¿Vieron el video? Todo el tiempo hablamos de la investigación, la investigación de los estudiantes, la investigación de los docentes, la investigación que se proyecta por fuera, con otras universidades, incluso con otros países. Entonces, es importante en el proceso de formación, pero es investigación formativa. No formamos investigadores, formamos maestros. Maestros con capacidades para pensarse la investigación. Un ambiente de comunicación y lenguaje, un siguiente ambiente ético y valores, porque necesitamos garantizar esa formación de maestros como sujetos políticos y comprometidos con los procesos de formación de los estudiantes. Y un ambiente cultural, que aunque tiene menos créditos, no significa que sea más importante en el proceso de formación. Solo significa que allí estos espacios tienen un componente muy particular centrado en los saberes disciplinares de la licenciatura. Pero la universidad, la oportunidad que tienen ustedes cuando ingresan a la universidad, es que se pueden formar en diferentes ambientes. No solo pueden asistir a las asignaturas de su licenciatura en particular, se pueden formar en otras licenciaturas. Y para eso tenemos espacios que en todas las universidades se reconocen como espacios selectivos. Entonces, esta es una universidad, y seguramente la mayoría de las universidades funcionan así, con una oferta en términos formativos de lo cultural, de lo recreativo y de lo deportivo bastante amplia. Entonces, no es que no consideremos que la formación cultural es importante para nuestros maestros. Es que consideramos que hay otras licenciaturas mucho más expertas en esos procesos de formación, y entonces esperamos que nuestros estudiantes puedan, desde sus diferentes intereses, formarse en la Facultad de Artes o en la Facultad de Educación Física, dependiendo de sus intereses. Además, porque hay algo importante que tienen que saber, y es que la formación en pregrado, en cualquier licenciatura, pues tiene unos alcances. En cinco años en realidad no se puede aprender todo. Y aquí vamos a desarrollar unas capacidades que nos van a permitir enfrentar el mundo laboral, pero el aprendizaje real arranca cuando ustedes logran su titulación y cuando salen al mundo laboral. Entonces, dentro de sus expectativas, no esperen aprender todo, porque no nos alcanza el tiempo. Y tenemos restricciones en términos de los créditos, entonces no los podemos tener aquí todos los días, las 24 horas, porque quisiéramos enseñarles muchas cosas, pero la apuesta formativa que implica escoger aquellas que consideramos que son vitales para desarrollar las capacidades que ustedes necesitan para enfrentar los retos que tiene la educación inclusiva. Dentro de los diferentes créditos que ustedes van a ver o asignaturas, pues tienen unos espacios optativos pensados particularmente en la formación del educador especial, pero que les permiten a ustedes perfilarse desde diferentes intereses. Estos optativos para nosotros se organizan a partir de las líneas de investigación de la licenciatura. ¿Eso qué significa? Tenemos tres líneas de investigación fuertes en este momento para este plan curricular. Una de ellas es pedagogías y didácticas. Dentro de pedagogías y didácticas se ofertan unos optativos, unos espacios, unas asignaturas optativas y ustedes eligen. Si por allí quieren fortalecer su proceso de formación y escogen esas optativas. Hay una línea de investigación en términos de comunicaciones otras, y entonces allí las personas que tienen más unos intereses, de pronto artísticos o tecnológicos, allí encuentran una oferta particular pensada para las personas que están estudiando educación especial. Aquí tenemos los espacios que nos ofrece la Facultad de Tecnología y la Facultad de Artes, pero estos son espacios desde la parte artística, desde la parte de las mediaciones comunicativas pensados para el educador especial. Tenemos una tercera línea en educación y cultura que nos genera otras posibilidades de profundización. Todos no pueden aprenderlo todo y todos no tienen los mismos intereses. En lógica de nos formamos como educadores especiales, podemos tener diferentes rutas y estos espacios optativos les permiten a ustedes perfilarse de maneras diferentes. Los espacios selectivos, que son solo ocho créditos, son escenarios, son espacios o asignaturas que ustedes eligen abiertamente de la oferta que tiene la universidad para todos los estudiantes de la universidad. Ahora, este es un cuadrito enredado, complejo, y uno dice qué significa esto de los créditos. Eso también es muy importante que se lo tenga, que se lo lleven presente. Cuando yo hablo de un crédito, que es un crédito académico, ¿qué le significa eso a un estudiante? Que por una hora de trabajo presencial debe comprometerse con dos horas de trabajo autónomo. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes se piensen, voy a irme a formar a la pedagógica, dentro de toda la organización de sus tiempos, de sus agendas, de su economía, tienen que tener presente que no solo si el horario de clase les dice, la clase es de ocho a once, entonces ese día solo estudio de ocho a once. Hay que multiplicar. Esa clase presencial de tres horas les va a generar unos compromisos de estudio autónomo. Ustedes tienen que comprometerse, tienen que garantizar que tienen el tiempo para estudiar, para preparar los materiales que los docentes les dejaron en las clases, para realizar los trabajos, para hacer las visitas o las salidas, que son aparentemente pareciera tiempo extra, pero no. Estos créditos lo que nos dice es, por cada hora presencial que debo hacer yo en la semana, debo tener unas horas de trabajo autónomo. Entonces, aquellos que, y la mayoría de nuestros estudiantes, trabajan. Es importante que se piense en el trabajo, en lógica D debe tener tiempo para comprometerse con el trabajo autónomo, porque es lo único que les va a garantizar el proceso formativo. Bien, dentro de la propuesta formativa, hay algo, hay una solicitud que nos hace, que nos hace la sociedad, que nos hace el país, que nos hace el ministerio, en términos de las condiciones de formación de los licenciados. Es una exigencia que le hizo a todas las licenciaturas, en términos de incrementar las horas o los créditos que los estudiantes en su formación dedican a la parte práctica. ¿Eso qué significa? Para nosotros, no, la mayoría de licenciaturas tuvieron que hacer muchos ajustes, para nosotros no fue necesario. Nosotros, desde nuestra propuesta anterior, hemos dado mucha importancia a la formación en el contexto y la formación desde la práctica se hace a partir del primer semestre hasta décimo semestre. Esta no es una formación que se hace primero teórica y el último año van a la práctica, sino que todo el tiempo estamos acompañando la formación teórica con la formación práctica. Evidentemente, en los primeros semestres, con un nivel de intensidad menor, y a medida que van ustedes avanzando en su proceso de formación, las horas y los compromisos y requerimientos con el contexto y con la práctica pedagógica, pues claramente van a aumentar. En particular, las prácticas en la licenciatura en educación especial están acompañadas por todos los espacios o asignaturas del ambiente investigativo. Tenemos un seminario integrador que busca, además de formar todas esas habilidades y capacidades del maestro como maestro investigador, pues busca poner a discutir y a dialogar los diferentes saberes que los estudiantes ven en cada uno de los semestres. Para garantizar que sea un currículo flexible, crítico y en movimiento, parte de la estrategia es este seminario que es propio del ambiente investigativo, donde ustedes vieron que había muchas asignaturas, porque tiene 39 créditos, ¿lo recuerdan? Pues allí hay una apuesta formativa en la que los estudiantes, esperamos, puedan lograr integrar eso que ven en cada una de las asignaturas. Si en un contexto estoy aprendiendo sobre las políticas y la política, pero en el otro estoy aprendiendo sobre las didácticas y en uno diferente estoy aprendiendo, no sé, sobre los sujetos, cómo los pongo a discutir de manera tal que tenga sentido la formación, ¿sí? Porque recuerden, no es un cúmulo de contenidos los que van a aprender, sino un desarrollo de habilidades y capacidades las que queremos formar. Ustedes van a, los estudiantes de la licenciatura en educación especial tienen prácticas pedagógicas desde primer semestre hasta sexto semestre. Cuando llegan a séptimo semestre, entramos a un escenario que conocemos como seminario en trabajo de, arrancamos trabajo de grado, ¿sí? Es un tiempo significativo, son dos años comprometidos en un contexto, en un escenario, en una institución, eso va a depender de los intereses de ustedes y vinculados con una línea de investigación que va a ser el acompañamiento y nos va a ayudar a hacernos esas preguntas como educadores para generar propuestas pedagógicas más pertinentes, pues vamos a, y en compañía de nuestros maestros, vamos a desarrollar ese trabajo de grado, que es requisito, además, importante para poderse graduar. Traje yo esta diapositiva porque ustedes se dieron cuenta la investigación para nosotros aquí es importante, los grupos de investigación están constantemente aportando en la revisión de los programas analíticos, en la pertinencia de los contenidos, en el acompañamiento y asesoría que se hace a los estudiantes tanto en sus prácticas como en el desarrollo de sus trabajos de grado. En este momento, la licenciatura tiene, digamos que los aportes de cuatro grupos de investigación, no todos los grupos de investigación son de la licenciatura. Este primero que tenemos aquí, Manos y Pensamiento, escucharon en el video la presentación del grupo, un grupo de investigación propio de la licenciatura con muchísima trayectoria y que ha sido además el responsable de todos los procesos de inclusión educativa de estudiantes sordos a la universidad pedagógica. Allá hay una experiencia increíble y este grupo de investigación a través de tres de sus líneas de investigación, pues acompañan no solo los espacios académicos, sino los trabajos de la práctica pedagógica de los estudiantes. Hay un segundo grupo de investigación que es el de familia y escuela. Familia y escuela es un grupo de investigación interinstitucional. Cuenta con la participación y liderazgo de maestros de no solo de la licenciatura en educación especial, sino de la licenciatura en infantil, en educación infantil de la universidad y con la participación de otras instituciones, del SIN, del Ministerio de Educación, por fuera de la universidad pedagógica. En educación especial, somos responsables del desarrollo de una línea de investigación en familia y discapacidad y de la misma manera acompañamos entonces los procesos de los estudiantes en su práctica pedagógica. Hay un tercer grupo de investigación que acompaña los procesos formativos que es un grupo de investigación de la universidad. Es un grupo que tiene presencia en los diferentes niveles de formación. Está en pregrado, está en la maestría, está en el doctorado interinstitucional de la universidad pedagógica y está en diferentes facultades. Aquí hay maestros de tecnología, maestros de humanidades, maestros de la facultad de educación. Maestras de educación especial que desde una línea de investigación particular en estilística y marcadores de diferencia acompañamos procesos investigativos de los estudiantes en la licenciatura. Finalmente, está el grupo de educación, cultura y discapacidad. Es el grupo de investigación propio de la licenciatura. Coordina la responsable de este grupo, la coordinadora de la licenciatura. Y es un grupo que recoge a través de sus tres líneas de investigación toda la trayectoria de los procesos formativos que durante estos 50 años ha tenido la licenciatura. Entonces, aquí están todos los aportes de los estudiantes que a través de sus trabajos de grado han hecho a la educación especial. El perfil ocupacional es algo que ustedes de lo que hablaron en el video que ustedes también encuentran en la página pero básicamente ¿cuál es ese perfil que finalmente esperamos formar en el proceso con nuestros estudiantes? Uno, la posibilidad de ser docente docente de aula estamos formando maestros recuérdenlo en diferentes contextos educativos formales no formales rurales urbanos pensamos que formamos a los maestros con capacidades para ser asesores de proyectos de inclusión educativa que es parte de lo que la política nacional en este momento nacional y mundial está requiriendo de los profesionales y los educadores especiales tienen para nosotros el perfil para liderar y asesorar este tipo de proyectos esperamos formar personas maestros mediadores de procesos de inclusión sociolaboral recuerdan que les decía esto no solo se queda en un ciclo particular estamos trabajando desde los más pequeñitos hasta el adulto mayor y entonces el proceso formativo no se acaba en la escuela hay que acompañar a nuestros estudiantes en esos procesos de tránsito de la escuela al mundo laboral en algunos casos al mundo laboral o a otras posibilidades y a otras opciones de vida porque no podemos dejarlos entregarlos la escuela no los puede entregar y decir y ahora el mundo que se encargue o los educadores especiales acompañamos también esos procesos y consideramos que dentro del perfil ocupacional pueden ser mediadores en estos procesos pueden ser gestores de proyectos educativos no necesariamente en inclusión pero si consideramos que y creo que lo decía la profesora Marta en el video el perfil de gestión del educador especial que formamos aquí es muy fuerte porque para poder reivindicar los derechos de las personas que tradicionalmente han sido excluidas del aula para poder fortalecer a las familias pues hay que hacer mucha gestión y hay que moverse esto no se queda solo en las posibilidades del aula hay muchas otras cosas que podemos hacer gestionando relaciones procesos proyectos fuera y dentro del contexto educativo y finalmente tenemos como perfil el docente de apoyo en educación formal que es uno de los roles que la inclusión educativa pues ha fortalecido más y es como nosotros acompañamos a esos otros maestros todavía en este país no no hemos llegado al punto donde todos los maestros se forman para atender a la diversidad para aceptar personas distintas en el aula y entonces todavía tenemos muchos maestros afuera con dudas con necesidades de aprender y los educadores especiales cumplen ese rol muy importante como maestro de apoyo para acompañar a los maestros para acompañar los procesos para acompañar a las instituciones y para acompañar incluso a los estudiantes con discapacidad o con talentos ¿en dónde esperamos que trabajen? pues ustedes ponen el límite creo yo la escuela pues el escenario el escenario ideal propio de la educación y el maestro en contextos urbanos en instituciones no solo educativas acuérdense que hablamos de la posibilidad de acompañar procesos sociolaborales y entonces allí también estamos hablando de la empresa en la comunidad en los diferentes contextos comunitarios también está el educador especial presente con las familias haciendo acompañamientos con las familias en lógicas diferentes a las que tendría de las que tendría un psicólogo o un trabajador social hay una mirada diferente de la familia que tiene un hijo o una hija con discapacidad y allí hay muchos procesos muy interesantes y muy bonitos que puede hacer el educador especial y bueno pues esperamos que los contextos rurales evidentemente también preguntas inquietudes expectativas desilusiones que tal vez no hayamos cubierto hay mucha de esta información en la página es importante que la revisen si realmente están interesados no dejan que la que la universidad los sorprenda cuando ya estén aquí porque de pronto no los sorprende de la manera que ustedes quisieran entonces tómense la molestia de explorar la página de explorar la información que tiene la licenciatura allí está la malla curricular yo aquí les hablé muy genérico de cómo está organizada pero en la página ustedes van a encontrar cuáles son esas asignaturas cuáles son los espacios cuántos son los espacios académicos que deben ver qué nombres tienen qué propósitos tienen cuántos créditos tienen para que ustedes ubiquen un poco porque van a tomar una decisión importante no estamos buscando personas que quieran ayudar a la persona con discapacidad o con talento porque para ayudar no hace falta sino las ganas para eso no hay que formarse estamos buscando gente que quiera formarse como un maestro comprometerse con un proceso educativo pedagógico y didáctico con estas poblaciones y entonces es importante saber si ustedes realmente tienen el perfil si esto es realmente lo que ustedes quieren dentro de su proyecto de vida y poder hacer toda esta exploración va a ser muy importante para que ustedes se contesten a esas preguntas hablen con sus compañeros seguramente ustedes conocen a una persona que estudia educación especial seguramente tienen compañeros que son estudiantes aquí en la universidad de pronto otras licenciaturas pero podrían acercarse con ellos para que conozcan cómo funciona la formación la profesora Diana creo que les va a dar cuenta un poco ya de los aspectos más formales del proceso de ingreso nuevamente les digo me alegra que nos acompañen que se comprometan y esta noche pregúntense si esto es lo que ustedes ven para el resto de sus vidas porque el compromiso pues es grande el proceso de formación es duro los maestros los maestros son los profesionales de los que requerimos más en su proceso de formación ser maestro no es lo más fácil ser maestro es más difícil porque trabajar con personas nos genera otras necesidades otras realidades a veces es más fácil trabajar con los números trabajar con las máquinas trabajar con los papeles pero ustedes van a trabajar nosotras trabajamos con personas y eso exige no solo de cada uno de ustedes como personas sino además como profesional un maestro que trabaja con una persona con discapacidad pues debe estar bien formado yo no enseño lo que no sé y no porque la persona a la que voy a enseñar tiene una discapacidad y presumo que no puede aprender una mala presunción entonces puedo darme el lujo de pensar bueno yo necesito saber poquito porque le voy a enseñar a una persona que no necesita aprender mucho no no se permitan pensar ese tipo de cosas cuando tengo una persona que aprende diferente yo debo tener muy claro esos aprendizajes que quiero transmitir entonces estamos buscando a los mejores estamos buscando a los mejores y esperamos que sean ustedes muchas gracias en la mañana en la tarde las instituciones depende de las condiciones de las instituciones si estamos con primera infancia pues las instituciones funcionan mejor en la mañana porque los niños en las tardes están en otras dinámicas pero si trabajamos con comunidades a veces las comunidades nos funcionan mejor en las tardes o en los sábados entonces el rango es desde las 7 de la mañana pueden empezar clases hasta las 7 de la noche incluso si no todo el tiempo no todo el día no todos los días pero si se deben preparar porque van a tener seguramente clases en las dos jornadas jornalizado es imposible porque las prácticas no nos permiten jornalizarlo tratamos procuramos pero hay demasiadas variables del contexto que no nos permite es una formación presencial y deben prepararse para tener a veces clase en la mañana a veces clase en la tarde y a veces todo el día entonces si es importante que hagan cuentas porque es un tema de hacer cuentas y compromisos ¿alguna otra pregunta? ¿con respecto al trabajo y grado que se empezaba normalmente en el centro no sería hacer si se puede empezar antes por ejemplo tener la idea más o menos y hacer el acompañamiento en la investigación de la noche la investigación la investigación de un maestro por lo menos en este nivel de formación no puede arrancar por la idea o el interés particular que tenga un maestro y entonces después ese interés lo vuelve un proceso investigativo para hacer investigación como maestro tienes primero que leer un contexto y sus necesidades y para poder leer ese contexto y esas necesidades tienes que haber llegado a séptimo para que te asignen ese contexto y en función de conocer ese contexto puedes pensarte la propuesta de tu trabajo de grado sin saber cuál va a ser tu contexto y cuáles van a ser las necesidades particulares de ese contexto pues es muy difícil tratar de adelantarse puedes pero puede que lo que tú quieres hacer desde primer semestre cuando llegues al momento de concretar tu trabajo de grado pues el contexto no responde a lo que tú querías yo es que yo quiero hacer algo en tecnología y llegaste a un contexto donde o tienen muy bien resuelto el tema de la tecnología o tienen otros problemas más importantes que resolver que el tema tecnológico y para un maestro prima la lectura y la necesidad del contexto que el interés particular y la motivación del propio maestro entonces en el nivel de formación del pregrado es así como hacemos una investigación a nivel doctoral es donde se contestan particularmente las preguntas del investigador y en función de su pregunta busca los contextos que le permitan hacer sus investigaciones pero en pregrado depende de la lectura del contexto adelantarse pues solo muestra tu entusiasmo pero no te garantizo que podamos garantizarte que empieces a desarrollar tu trabajo desde el comienzo ¿hay una otra pregunta? ok muchas gracias bueno nosotros vamos a hablar puntualmente del proceso de selección de la licenciatura como ya les había comentado mi compañero de admisiones nosotros también realizamos esos tres momentos de proceso de selección en este momento la prueba general no se ha definido porque el desarrollo de la prueba está sujeto al número de aspirantes que se presente por cada licenciatura entonces pues en este momento como no sabemos cuántos aspirantes tenemos inscritos en nuestra licenciatura todavía no nos podemos definir si hay o no prueba general toda esta información va a aparecer en la página de la universidad en la página de admisiones todo el tiempo tienen que estar revisándola para saber fechas para saber requerimientos en posiciones de papeleo bueno todo el tiempo es importante que estén revisando la página además para saber si vamos a realizar o no vamos a realizar prueba general el segundo momento del proceso de selección de la licenciatura corresponde a una prueba específica nosotros desarrollamos un taller que tiene como base el entender ustedes cómo interactuar con el otro nosotros no vamos a desarrollar procesos teóricos ni cuándo saben ustedes de la discapacidad ni de los procesos de inclusión queremos ver esas capacidades que ustedes de interactuar con el otro de reconocer al otro y de interactuar con el medio y a partir de las como de las posibilidades que les damos en el taller este taller dura medio día entonces también tienen que estar pendientes para la fecha para conocer la fecha y cuáles son los requerimientos hay un tercer momento que es uno de los más importantes del proceso de selección y es la entrevista nosotros no digamos hacemos proceso de prueba específica y si la persona no se presenta a la prueba específica no puede presentar entrevistas es importante que ustedes estén pendientes de lo que les digo de la página para que no se pierda en ningún momento del proceso de selección que lo que yo presenté era prueba general y me fue muy bien pero se me pasó la fecha de la prueba específica no podemos presentar entrevista y su inscripción queda anulada entonces para que lo tengan en cuenta la prueba general para toda la universidad está programada para el domingo 4 de junio igual lo que les digo ustedes tienen que estar pendientes de si nosotros vamos a hacer o no vamos a hacer prueba general la prueba específica está programada para el 8 de junio es un viernes entonces para que lo tengan presente que lo que les decía esta prueba se realiza mediodía de 8 a 1 de la tarde aproximadamente el lugar está por confirmar entonces tienen que estar pendientes de la página para que estén pendientes del lugar de los materiales es importante para esta prueba específica que ustedes estén muy atentos a los materiales que deben traer como es una prueba tipo taller nosotros les pedimos marcadores les pedimos revistas les pedimos papel periódico porque construimos en el taller una serie de elementos para el desarrollo del albinado entonces es importante que lo tengan en cuenta nosotros también para el desarrollo de esta prueba específica enviamos un texto un texto que debe ser leído con anterioridad y que va a ser el eje central de todo el taller entonces es importante que lo lea nosotros garantizamos en la página también el documento en la página de la universidad en admisiones ustedes pueden descargar el documento del pdf y leerlo es importante durante todo el taller va a ser evidente si la persona lo leyó o no lo leyó y eso va a ser parte del puntaje y de la valoración del taller y el tercer momento que es la entrevista está programado para el miércoles 13 de junio este también se hace durante medio día de 8 a 1 de la tarde estamos esperando también confirmación del sitio del espacio entonces igual tienen que estar pendientes de la página para conocer como todos los requerimientos que se necesitan para estar en este proceso de la entrevista importante el documento lo que les decía al comienzo el compañero no dejamos pasar personas que no traigan documentos como nuestra única forma de validar que pues son ustedes las personas que se inscribieron al programa entonces importantísimo el documento y los requerimientos que pongamos en la página para la presentación de cada una de las pruebas es importante que ustedes accedan no solo a la página de admisiones de la universidad sino que conozcan nuestra página de la licenciatura que está dentro de la página de la universidad acá está la dirección ustedes pueden entrar directamente por la página principal buscar en programas licenciatura en educación especial ahí van a encontrar pues mucha información sobre la licenciatura mucha de la que ya hemos hablado acá y otras otras informaciones importantes que deben tener en cuenta en el proceso de selección por ejemplo si se van a presentar a la licenciatura en educación especial pues importantísimo conocer la malla curricular ¿cierto? a qué me estoy presentando cuáles son las materias que voy a ver ¿sí? cuáles son esas competencias que debo tener entonces importante que entremos a la página de la licenciatura para el proceso en el taller y la entrevista ¿preguntas? todo está claro recuerden entrar siempre a la página de admisiones todo el tiempo estamos colgando información del proceso de selección ¿sí? no se vale decir no es que no vi es que no me llegó correo nuestro canal oficial de comunicación es la página de la universidad ¿cuáles son los admitidos por? pues en este momento no lo ha determinado el consejo el consejo académico pero por lo general son 70 ¿sí? pero ese número de cupos no se ha determinado todo ¿y el puntaje del examen? ¿puntaje de cuál examen? nosotros hacemos un filtro de acuerdo a las personas que se presenten y a una ponderación que damos como línea pero todo depende de las personas que se presenten cuando tú hablas de el taller ¿es un taller escrito? ¿vamos a hacer un conjunto? ¿no subimos con...? el taller tiene diferentes momentos hay momentos de trabajo individual donde ustedes van a tener que realizar un escrito hay momentos de taller de participación grupal donde ustedes tienen que construir con el otro algún tipo de actividad ¿sí? pero pues la idea es venir preparados con la lectura con los materiales y en disposición de trabajo con el otro básicamente es eso ¿más preguntas? pregunten ahora este es el momento recuerden nuestro canal de comunicación es la página nosotros no recibimos correos este es el momento de aclarar dudas porque ya después en el proceso de selección pues arranca y arranca ¿sí? no hay momento de aclarar más tiempo yo cuando hice la inscripción en la dirección de una zona rural no me permitió hacer el cambio de zona rural ese sí es acá con el compañero de la admisión tienes que ir a la admisión y hablar con Liliana ya vamos a hablar de todos los casos el documento tengan pendiente que todos sus datos estén actualizados que tengan el documento vigente si hay cambio de documentación porque se presentan muchos imprevistos al momento de presentar la prueba general la prueba específica y la entrevista entonces ay que ayer se me perdió el documento ¿sí? o sea como constato que eres tú y no otra persona que viene a presentar la puntualidad ¿sí? es muy importante que lleguen media hora ¿sí? que prevean todo lo que pueda pasar el trancón el aguacero bueno ¿sí? el transmilenio todos estamos ninguno estamos en centros de ¿sí? de que ocurran cosas entonces por favor venimos con una hora media hora de anticipación porque la puntualidad de estos procesos es importante ¿no? la presentación estamos en un proceso de selección entonces tengamos en cuenta la presentación la entrevista en el en el sobre todo en la entrevista muchas veces uno ve personas que no vienen preparadas como para una entrevista ¿no? sino ¿no? como si nada el atuendo vienen corriendo despeinados la idea es que o sea nos pongamos en el papel de que estamos en un proceso de selección y nos pongamos la camisa de bueno sí entonces un proceso serio estamos como dijo la profesora Carolina buscando a los mejores entonces que toda nuestra actitud que todo nuestro aspecto tenga que ver con eso Gracias.